Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo de compras en Lidl. Hemos hecho la compra semanal y os traigo la comprita. Hay cositas nuevas que me habéis aconsejado las suscriptoras y paso a empezar. Me voy a coger la listita de las que me habéis aconsejado para acordarme a ver si os puedo mencionar. A ver... Venga, empiezo. Pues nada, ya sabéis, el pollito limpio de Lidl. Este 2,19 y va a 1,600 gramos. No sabéis que siempre que voy normalmente cojo un pollo porque ya sabéis que me gusta hacerlo a last o rustido. Tengo pendiente la receta del pollo a last también de cómo hago la pizza, también, que me hicisteis una petición. A ver, ¿quién me dijo? ¿Quién me dijo? Me lo he apuntado, eh. Ta ta ta... Ángeles, también me pedisteis más recetitas de comida. Y después también me pedisteis... María Pérez, me pedisteis... La... de cómo hacía la pizza, ¿vale? Pues bueno, a ver si los grabo algún día, eh, lo que son las recetitas. Venga, ¿qué más? Pues nada, pues la marca está acertosa. Los palitos de... De pan con pipas, que vale creo 1,19€, ¿eh? 1,19€. Venga, seguimos. He cogido esto que estaba de oferta, que era del pozo. Este salchichón, ¿eh? Valía 1€. Y hay de cantidad... 21 lonchas. 80 gramos. Bueno. Es que lo he visto 1€ y he pensado, trae. Que lo pongo en el carro. Pensaba que había un poquito más, eh. Pero bueno, 1€, chicas. Para los bocatas. Para trabajar. Venga. Ahora he cogido... Bueno, de la marca La Cestera, me recomendasteis varios productos. ¿Vale? Estos dos que voy a enseñar ahora. Primero, bueno, se los vi a Conchi y nos dijo, comprad lo que está muy bueno, que es de La Cestera. Vale. Pues he cogido los bocaditos al cacao, ¿eh? Que son estos bizcochitos que llevan el chocolate. La verdad es que como con las magdalenas hemos tenido... Hoy estoy... Como es viernes, estoy ya. Con las magdalenas hemos tenido tan buen resultado que hemos probado otras cositas. Y además de las que vosotras decís que probemos, ¿eh? Van 330 gramos. Y estas son 1,09. Ya os diré que tal. Venga, ¿qué más? Vale. Pues otro producto que también se lo veo siempre en sus compras en Lidl. A Conchi, Conchi guapísima. Es las palmeritas. Este paquetito que van 270 gramos. Las palmeritas valen 0,85. La verdad es que están muy bien de precio, ¿eh? Para la cantidad que llevan, llevan dos paquetitos dentro. Dos filas, que digo yo. ¿Vale? Pues nada. Estas palmeritas también. Ya os diré que tal. Pero bueno, si Conchi dice que están buenas, seguro que están buenas. Y aquí tengo una napolitanas, que creo que Conchi también lo sacó en uno de sus vídeos, de cacao. ¿Vale? Es este paquetito. Lo que pasa es que me recomendaste... Mira la listita, ¿eh? Para no equivocarme. Me... A ver... Cris, me recomendaste los cruzanes rellenos. No hay en este Lidl. No hay. No los he encontrado. Lo he mirado varias veces, pero de esta marca no lo han traído allí. Hay los normales, pero los rellenos de cacao no. Lo que sí que había era unos que tienen chocolate en la base, abajo, ¿vale? Chiquititos. Pero yo... Yo estaba buscando los rellenos. Y los rellenos, ya os digo, aquí no hay. Y bueno, yo he cogido estas napolitanas de chocolate para ver qué tal. Porque si el chocolate del currasán está bueno, pues a lo mejor es el mismo que hay en la napolitana. Y las napolitanas... A ver, ya me pierdo otra vez. Ay, 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 ay. Las napolitanas, espera. Ay. Con lo controlado que lo tenía yo hoy. Ay, perdónate, que estoy aquí escondida. Ah, napolitanas. 1,09. Y 320 gramos. Van también envasados individualmente. Ya veremos qué tal. Venga. He cogido también, que esto no lo había cogido nunca en Lidl. Las galletitas saladas. ¿Vale? A los críos les encantan las galletitas saladas. A las mías como mínimo les encantan. Y siempre llevo en una bolsita o en un tupper, en la mochila aquella que os enseñé que llevo con ellas. Pues si tenemos que ir a algún sitio mucho rato, siempre miro de llevar algo de comer. Porque siempre piden o palitos de pan con pipa o esto. Lo que pasa es que los palitos de pan con pipa a mi hija, a la pequeña, no le gustan. Entonces tengo que llevar algo que le guste a las dos. ¿Vale? Y bueno, pues para hacer esto cojo una bolsita de estas de congelación que llevan aquello que se cierra así de... Ay, no sé cómo se llama. Bueno, ya me entendéis. O en un tupper. ¿Vale? Esta van de contenido, va igual que creo que en las del Mercadona. 350 gramos. Y las galletitas saladas salen a 0,85. A ver qué tal. Aquí las catadoras de galletitas saladas ya os diré qué tal. Vale. ¿Qué más? He cogido este paquete doble de finas lonchas de cocida de pavo. Hay bastante cantidad. Que es este de la marca Real Valle. Que es el embutido normalmente que tienen. Es de esta marca. Va en cada paquete. Van 200 gramos. Y esto. Vale. El pechugo de pavo 3,19. Los 400 gramos. Está bastante bien. Ya os diré qué tal. Porque de esta marca creo que aún no he probado el pavo. Pero bueno, el pavo está. Yo creo que estará pues como en torsillo. Normalmente lo cojo Mercadona. Pero bueno. Más pavo. Pues nada. Mi super mega tortilla de patatas con cebolla. Que la tortilla estaba normal. El precio normal. La semana pasada la compré sin cebolla. Que estaba de oferta. Pero chicas. No me gustó. No me gustó. Porque me la he comido yo. A las niñas no se las he dado al final. Porque bueno. Un día no pude hacer de comer. Estaba sola. Y no me la comí entera. Me comí la mitad. Y la otra mitad otro día. O sea que. Esta. La de cebolla sí. Pero la. 1,39 chicas. Pero la de sin cebolla. No. Yo personalmente no me ha gustado. No os la aconsejo. Vale. Pues nada. Mi mousse de chocolate. Ángeles. Repito porque me encanta. Me encanta. 0,69. Ya os comenté. Que van 4 de 60 gramos. Muy buena. Os la recomiendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. He vuelto a coger para tener. El de camomila. Porque. Tiene muy buen olor. Ya he abierto el otro. Y me ha gustado mucho el olor. Pues he cogido otro. Y este creo que vale 1,40. Es que ya me lo tendría que saber de memoria. Pero es que tengo la cabeza. Yo no sé dónde tengo la cabeza. A ver. Si me lo he apuntado aquí. Higiénico medio. 1,49. Conchi. Dime qué te parece. Te lo vi el otro día en el lavabo. Y pensé. Le voy a preguntar a ver qué tal. A mí me está gustando este mucho también. Y hace muy buen olor. ¿Qué más? Tiramisu. Hoy lo he encontrado. Y he cogido. Dos. Dos paquetitos. De tiramisú. Y el tiramisú. Vale 0,99 cada paquetito. Van dos en cada paquete. Y tienen el contenido de 80 gramos. De uno. Muy rico. Me gustó muchísimo. Lo veréis en productos terminados. Veis. Esto lo ha comprado mi marido. Como no. ¿Qué es? Bueno. Son chuches de estas. Que parecen gusanos. Son estas chuches. Va. En un paquete van. 400 gramos. Yo de esto no me gusta. A mí las chuches no me gustan mucho. Pero a mi cría mayor y a mi marido les encantan. Y estas chuches no sé cuánto gustaban. 1,59. No puede ser porque me han cobrado dos. No puede ser. Ajá. Ajá. Yo creo que sí. Que me ha cobrado dos. Yo voy a mirar a la bolsa si llevo dos. Porque este chico me parece que hoy se ha pasado cuatro pueblos. Porque me ha cobrado otra cosa. Que era diferente cosa. Y como el bote se parecía mucho. Me lo ha cobrado dos veces. Y el más caro. Me parece a mí que se ha equivocado. Me ha cobrado dos. Ahora se lo... Ahora lo miraré. Esto representa que uno vale 1,50. ¿Vale? A ver qué tal. A ver si me ha cobrado dos. Pues si me ha cobrado dos me voy a mostrar. Me va a pasar como a con chico en aquel del mercado. En aquel le cobró dos veces. ¿Fue? Dos veces que le cobró dos veces. El agua de micelar. Y ahora como le digo yo que eso no me ha llevado uno. Vale. Lo que os decía. Me recomendasteis... Lo tengo aquí apuntado. ¿Dónde está? Yo... Ahora no me lo tengo apuntado. Ahora voy a quedar fatal. Este no me... Es que voy tirando para atrás porque me he comprado la agendita esta. Bueno, me parece que ya la habéis visto en el vídeo. La agendita esta. Y me apunté. Y me faltaba... Lo tenía apuntado en una lista de la compra que me hice. Pero no me lo he apuntado aquí en recomendaciones. Bueno. No te enfades conmigo. No me lo apunté. No me acuerdo de tu nombre. Me recomendaste el pisto. Pues lo he cogido. El pisto, ¿eh? El pisto. Cantidad 570 gramos. Precio. Es lo que os decía. 0,99. Pero es que me parece que me ha cobrado la salsa de tomate de la misma marca. Creo que ha pasado dos veces el pisto. Y era uno pisto. Porque la tapa es diferente. Y otro la salsa de tomate con cebolla. Que me gustó mucho. ¿Has visto? He vuelto a repetir, ¿eh? He vuelto a repetir la salsa de tomate. Que me comentó una suscriptora. Que ella la compraba cada mes. Y que compraba muchas, ¿vale? Pues la probé en la pizza y me gustó mucho. Y otro día mi marido hizo unas salchichas así, cocinadas. Y le dijo, oye, pues acaba el bote y úsalo con las salchichas. Digo que ya está abierto. Oye, quedó buenísimo, ¿eh? Pues nada. Este tomate frito con cebolla, muy rico. Y creo que valía 0,89. Y el tío, por no decir otra cosa, porque iba a decir una palabrota, me ha cobrado 0,99. ¿Vale? Y entre esto y la chucha, el que este era nuevo. Este chico era nuevo. No lo había visto yo nunca. Vale. He comprado dos mallas de tomates canario, ¿vale? Que tienen muy buen aspecto. Y cada malla tiene un peso de 500 gramos. Y el precio de cada malla era 0,44 y 0,44. O sea que muy bien, ¿eh? Ya os diré qué tal sale el tomate. Pero bueno, que estaba muy bien de precio, ¿eh? He cogido un kilo de tomate canario, pues por 0,88. Muy bien de precio, ¿eh? La verdad es que tiene buena pinta, ¿eh? Las verduras que tienen allí. Tienen buena pinta. Vale. A ver, otra recomendación. Que me hicisteis que... Ahora no. Ajá. No. Me caché la mar. Tampoco la tengo apuntada. ¿Quién fue? Creo que es una chica que es rubia. Que tiene foto. No me acuerdo de tu nombre. Perdóname. Es que ahora me lo estoy apuntando ya todo, ¿eh? Pero es que lo que es más anterior de la semana pasada no lo tengo aún apuntado, ¿vale? Me estoy haciendo la listita. Y he apuntado de lo más reciente atrás. Voy para atrás, ¿eh? Y me recomendasteis... Me recomendaste... Un besito guapa. Esta combinado de... Para pizza. ¿Vale? Que era la masa rectangular con el tomatito. Pues lo he cogido. El precio creo que era 1,90. 1,90 o 1,99. 1, 1, 1, 1, ¿qué? Uy, uy, uy. Qué mal. Ay. Ay, no parece. Tomate. Ay. Poster. Pizza. 1,99 ya lo he encontrado, ¿vale? Me pone aquí, pues, esto, ¿no? La masa, pone el tomatito, los ingredientes y ya lo he logrado. Vale, pues lo he cogido para probar, ¿eh? Me dijiste que era rectangular. Y bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta. Ya te diré qué tal. Ya habéis visto que me he apuntado, me estoy apuntando en todas las recomendaciones. Y las estoy cogiendo porque a mí también me gusta que me digáis cosas para yo probar. Vale. He cogido también... A ver, otra recomendación. Es que, eh... Ya os digo, las anteriores no las tengo apuntadas. Espera aquí. A ver si yo tengo la otra. Bueno, pues me recomendasteis también la cola. 0% de 2 litros. Que yo no la había visto, chicas. Si se corta es que se está acabando la batería, ¿eh? Pero bueno, después si no ya haré el empalve. Vale. Pues esta Coca-Cola de 2 litros, ¿cuánto vale? La verdad es que las de lata de normales están muy bien, ¿eh? Están muy bien. He cogido más, ¿eh? Vale. Freeway Cola, 1,32. ¿Puede ser? No. 0,49. Por Dios. Qué baratura. Van 2 litros. Hombre, como esté buena es la caña de España, ¿eh? Vale. He cogido también unas patatas estas de Lips, como las del McDonald's, que habían allí, porque se me habían acabado las que tenía del Mercadona, que ya os diré, en productos terminados. Y este de 750 gramos me ha costado 0,99. Está bastante bien de precio, ¿eh? Y es de la marca Harvest Basket. Bueno, está bastante bien, ¿eh? De precio, pero bueno, ya os diré qué tal, también, en productos terminados. Y bueno, lo que os decía, 6 latitas de la Freeway normal, porque a mi marido le gusta más la normal. Y la probó el otro día y me dijo, ¿por qué no la había probado? Y me dijo, oye, pues está bastante bien, ¿eh? Digo, ya te lo he dicho. Vale. Y hemos cogido 6, pues, para tener. Él normalmente bebe agua. Pero bueno, de vez en cuando, si se le encapricha una Coca-Cola, pues para tener. Vale. Las colas estas, un euro 38, el paquete de 6. Está muy bien. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto lo he hecho al final. Vale, pues nada, chicas. Las copitas de nata y chocolate también. Hemos repetido que es 0,95. He cogido dos, ¿eh? Van cuatro a 0,95. Ya sabéis que estas las cojo siempre. Siempre que voy, hasta que me canse. Vale. Otro. Venga. He cogido, también me recomendasteis, una chica que dice que las hacían allí en su, en, creo que es en Asturias, ¿vale? La cuajada. He cogido una porque solo quedaba una, ¿eh? La cuajada de Liz. Esto normalmente yo no lo como, pero bueno, alguna vez la he probado y no me desagrada, ¿vale? Es un producto que no lo compro habitualmente, pero bueno, la quería probar porque me la habéis recomendado, pues yo la pruebo. Pues mira, la cuajada, a ver, ¿dónde estás que no te veo? Cero, cuajada, ¿era? ¿Cero noventa y nueve, puede ser? Pues sí, cero noventa y nueve. Ya te diré qué tal. Esto yo supongo que con miel, ¿no? Con azúcar. Es que hace muchos años que no como. A ver, no es que no me guste, pero bueno, es un producto que no lo suelo comprar normalmente. Vale, he comprado este desodorante. Ay, desodorante. Ya os lo digo yo que estamos a viernes, estoy fatal. Ambientador de mecha, olor lavanda. Este se lo vi yo en un vídeo a Laura Serrano. Laura, un besito para ti, para tu niño, para tu marido y para tu madre. Huele muy bien. Y este tengo ya dos en casa. ¿Vale? El ambientador este vale 1,79. Pero huele súper bien, ¿eh? De verdad, hay otros olores, pero a mí como me gusta tanto el olor a lavanda, pues lo tengo en las habitaciones. Porque como dicen que la lavanda relaja, pues lo tengo en las habitaciones. Y el de mi habitación, que está aquí, se está acabando. Y antes de que se acabe, pues he cogido otro. ¿Vale? Esto, ya os digo, se lo vi un vídeo a Laura y lo cogí y la verdad es que me ha gustado bastante. Últimamente no había cogido ninguno, pero bueno, ahora he cogido este y os lo quería enseñar. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vale, pues los nuggets, chicas, otra vez hemos cogido nuggets, porque como les gustan tanto y están tan bien, los 12 nuggets estos, que son 2,19. Muy bien. Esto es cada semana, cae uno porque una vez a la semana les hago nuggets porque les encanta. ¿Qué más? Pues he cogido estos tapitos de jamón para poner en ensaladas, para hacerlos con guisantes, ¿vale? En la sartén, así con un poquito de aceite, freís el jamón. Después cuando está un poquito ya hecho, le echáis los guisantes de estos de lata, por ejemplo. O los congelados, yo lo que hago es descongelarlos. Y una vez congelados los he hecho, ¿vale? Los mezclo. Y a veces le echo un poquito de coña. Vale, pues nada. Este paquetito de 2, si sale... Vale. Es salchichón, no. Salchichón ya lo hemos dicho. Vale. Pues no sale. ¡Ah! Ya estamos. ¿Qué si la abuela fuma? La cestera. Lacasitos lápiz. Es que mi hija se la ha encaprichado. Y le he cogido... ¿Dónde lo he puesto? ¡Ah! Se lo ha llevado la tía, puñetera. Que le he comprado un lápiz de estos de lacasitos que vale un euro, que es una pasada. Es carísimo. Pero bueno, a ver. Tampoco la criatura. Tampoco le vamos a decir que no porque no pide mucho, pobrecita. Es muy pequeñita, no pide normalmente. Vale, pues son estos. 1,69. Por fin lo encontré. ¿Eh? Y la cantidad, pues van 150 gramos en total. 75 en cada uno. Esto también lo podéis hacer servir para hacer croquetitas. Y eso porque los taquitos son muy pequeños, ¿eh? Yo normalmente las croquetas no las hago yo, ¿vale? Porque nunca me salen bien. La verdad. Yo esto de la bechamel no me sale bien. Pues las compro hechas. Vale. Pues los taquitos estos, pues mirad. Ya os digo, ensalada para hacer con... Guisantes. Está muy rico. Bueno. Pues nada. Así. He cogido. Nos lo he enseñado. El papel higiénico, ¿vale? Mira. El papel higiénico este del Floraliz. Que son tres capas. Bueno, para que doy la vuelta. Seguí también esta. Uy, que total estoy hoy. Tres capas. ¿Vale? Y van doce rollos. ¿Eh? ¿Qué pone aquí? Doce rollos y por 160 trozos. Bueno, pues muy bien. Va muy bien este papel, ¿eh? Este creo que ha costado 3,59. 3,59. 3,59. Sí, señora. ¿Vale? Y la verdad es que nos gusta mucho. Una suscriptora que me comentó. A ver. Si entre todas podíamos hacer una cadena. ¿Vale? Se trataba de coger. Ella me nominaba a mí para hablar de papel higiénico. ¿Qué más me ponía? Papel higiénico, servilletas y papel de cocina. Y yo hiciese un vídeo dando, aconsejando los mejores que yo. Qué producto de estos encontraba. Que era el mejor. Dónde lo compraba mejor. En qué supermercado y tal. Porque si entre todas yo nominase, pues por ejemplo, a otra chica que tuviese canal. Pues nominándolo diciendo, pues mira, quiero que un ejemplo, ¿eh? Conchi hable de las toallitas. Como ella tiene un bebé también. Pues de las toallitas, los pañales y los geles de baño. ¿Vale? De bebé. Pues así. Y ir haciendo así entre todas. Como una cadena. Y así siempre todas tendríamos, bueno, la opinión sobre el mejor producto. ¿Vale? Esto es una cosa que, bueno, no depende solo de mí. Yo lo puedo hacer. ¿Vale? Lo tengo en mente. Pero claro, también tengo que saber si las que me veis que tenéis canal. Os gustaría hacerlo, ¿eh? Después en comentarios, si queréis, me escribís las que lo veáis. Que tenéis canal y me sigáis. Y si queréis, pues lo vamos comentando en comentarios y a ver qué os parece. ¿Vale? Yo lanzo la pregunta porque una chica que me lo propuse. Y la verdad es que no está mal. Y bueno, yo lo lanzo. Es como un juego, ¿vale? Que tendríamos entre nosotras también. Y bueno, entre todas, pues haríamos una lista de la compra. Genial. ¿Vale? Bueno, sigo. Vale, ¿qué más? Bueno, he cogido para... Me queda muy poco. Uy, que se cae. Me queda muy poquito. El detergente... Uy, cómo pesa. De Marsella, ¿vale? Levado a mano y a máquina. Vale, dan 3 litros. Me gusta mucho. Ya os comenté. Yo luego he servido esto, pues para toallas, sábanas, pijamas, ropa interior, cosas así. Vale, el detergente este vale 3 euros con... Ah, sí, 3,69. Y me gusta. Todos los detergentes... Por cierto, en la última compra os enseñé el formil, pero el de aloe vera. Y no era el de aloe vera. Me había equivocado. Me di cuenta porque Ángeles grabó un vídeo y me dijo que había comprado el detergente, el formil, el... ¿Cómo era? Activador. Ahora no me acuerdo. Bueno, total, pues que yo había comprado ese. Que no había cogido el de aloe vera. Es que por fuera son iguales. Lo único que abajo de formil pone aloe vera y el otro pone no sé qué. Total, que se me fue la cabeza y cogí ese. Pero bueno, que me está gustando también, ¿eh? Muy bien. Yo recomiendo los detergentes. Mira, ves, otra cosa que podríamos ir nominándonos, hablando de detergentes. Detergentes, suavizantes, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, hemos cogido dos garrafas. No las he traído porque pesan un montón. Dos garrafas de agua de... Bueno, una aquí en Cataluña. No sé si las venden en otros Lidl. Que es Font Agudas. Es una garrafa, creo que van... Un momento, que están en pasillo. Lo voy a mirar. Porque no sé cuántos litros van. A ver, pues no, no está. No está, chicas. Mi marido ya ha arramblado con él y se lo ha llevado a la cocina. No sé si van. Seis litros, 0,69. Está muy bien. Hemos cogido dos garrafones. Pero eso va a durar dos días. Porque aquí entre mi hija mayor y mi marido es que bebo mucha agua. Yo no bebo casi. Yo creo que los riñones se me van a secar porque es que no bebo agua. Vale. Y por último, el producto así para mí. Que, a ver, yo estoy gastando el que os dije. El serum verde aquel alisador de Mercadona. Pero no me gusta mucho. Lo tengo allí en la plancha. Como las que habéis visto en el vídeo de productos para el cabello. Pero es que no... Y lo quiero probar con el pelo mojado. A ver si me gusta más. Y le pregunté a Ángeles si el serum de Lidl. Porque si lo había probado. Porque como ella compra mucho. Y que tal iba. Y me dijo que le iba muy bien. Le gustaba mucho. Entonces me lo he cogido. Es el serum este. Para cabello. Cabello dañado. Puntos abiertos. Vale. El precio del serum son 3,29. No está nada mal del precio. A ver. Son 45 mililitros. Lo voy a poner en directo. En vivo y en directo. Vale. Y yo no sé por qué van dos. No sé por qué va esta. La verdad. Son anas de hacer una caja más grande. Y es este. Vale. Lo que no sé. Es si este. Ah, mira. Para abrir. Ahora no lo voy a poder cerrar. Y me va a salir el líquido cuando lo aprete. Ah, no. Ya está. Se lo he cerrado. Muy bien. De seguridad. Ya sabéis que me gusta mucho. Pone. Modo de empleo. Con la punta de los dedos. Aplicar una pequeña cantidad y repartir sobre el cabello seco o húmedo. No aclarar. Vale. Lo que sí que me gustaría saber. Este sí. Esto me lo puedo poner con el pelo seco y después pasarme la plancha. Porque con el otro de Mercadona sí que lo puedo hacer. Pero con este no lo sé. Si Ángel y si tú lo has probado lo sabes. Si me lo puedes decir. Y si alguna suscriptora más me lo puede decir. Para saber cómo me lo tengo que aplicar. Porque ahora no sé si me lo puedo aplicar antes de pasarme la plancha. Pues nada. Lo he cogido. No sé cómo huele la verdad. Bueno. Ya os lo diré porque ahora. Ay que me va a salir. Ay. Ya está. Pues nada. Mi productito para mí. Os quería enseñar también otras compritas que hice ayer. Un momentito. Perdónate. Pero es que acabo de venir de comprar. No me había acordado de dejármelo preparar. Vale. Ayer fui a Mercadona. Y me compré el monogotas de manzana. Me queda nada. Una chiquitirrilla. Y se me acaba. Y me lo he ido a coger. Pero ayer vi un comentario de una suscriptora. Que me decía que lo había ido a buscar. Me parece que era Tere. Creo que era Tere. Me parece. No me hagáis caso. Que lo había ido a buscar. Y que le habían dicho que no quedaba. Y que no sabía si traería más. Digo leche. Ostras. Voy a tener que ir a comprar otro. Aquí. Porque. Bueno. Solo quedaba este. No os lo perdáis. En el estante aquí. Solo este. Pero es que tiene un cajón. Que allí los tienen escondidos. Mañana iré a mirarlo. Vale. Pues nada. 3,80. Ya sabéis. Cogí el monogotas. Y después. Yo. Uso lentillas. Yo tengo astigmatismo y miopía. Y uso aquellas lentillas que son tóricas. Creo que se llaman tóricas. Vale. Entonces yo siempre voy a la óptica a buscar los líquidos. Pero es que ayer no tenía líquidos. Y no me daba tiempo ir a la óptica a buscarlos. Y. Y. Bueno. Cogí. Como ya había ido al Mercadona. Un día me fijé. Que tienen líquido para las lentillas. Y pone que es para el cuidado de tus lentes de contacto. Y digo. Para todo tipo de lentes de contacto. Blandas. Incluido las lentes de hidrogel de silicona. Bueno. Vale. Me lo cogí. Son 360 mililitros. Y creo que el precio era en 5,90 euros. O 6. A ver. Yo las de líquido de la óptica. Me cuesta 8 euros y pico. No es por nada. Sino. Porque no tenía. Y digo. Bueno. Pues la cojo. Si no me va bien. Pues ya tendré que ir otro día. Pero es que no tenía. No lo he probado aún. Porque bueno. Me quedaban unos mililitros en el bote del otro. Y lo aprovecho. Porque a ver. Es un producto caro. Pero bueno. Ya os diré que tal. Para las que gastéis lentillas. Ya os diré que tal. Porque ya sabéis que los líquidos de las lentillas. Es un poquito especial. Y después fui al día. Que hay un día al lado del colegio de mi hija. Y llevo yendo dos días a buscar toallitas. Porque como ahora me dijisteis. Que lo había comprado. O sea. Slakers se lo había quedado día. Digo. Pues le eché las toallitas que yo me gustan. Las tendrán en día. Efectivamente. Representa que las tenían que tener. Porque no habían llegado. Estaban sin. Y me dijo. Antes de ayer fui. Y me dijo. Ven mañana que viene el camión. Ayer fui otra vez. Que por cierto. Me puse chorreando. Porque cayó el diluvio del siglo. Y resulta que no. Que no los habían traído. Bueno. Total. Pero como yo. A ángeles. La había visto en varios vídeos. Esta mascarilla. Ya sé que tengo muchas. Pero es que me la compré. Me la llevé. Me va a costar. 2,19. Creo que costó. O sea. Que ya os diré que tal. Es bastante compacta. No es de estas líquidas. Como me pasó aquel día. Ya veis. No se cae. Y me la cogí. Porque la del John Free. Llega esa que tengo. La quiero tirar. Porque es que no me gusta nada. Y eso se va a poner ahí malo. Y se la diré a mi madre. Pues que mi madre no gasta mascarillas. Y mi suegra tampoco. Porque si no se le ensucia mucho el pelo. Entonces. Total. Que la tiraré. Aparte. Ya hace ya un año y pico que la tengo. Y bueno. Pues nada. Cogí esto. Pues nada chicas. Estas son mis compritas de hoy de Lidl. Y estos. Estos productitos de Mercadona y Día. Y nada. Tengo pendientes. Muchas recomendaciones. Me las voy apuntando. Ya lo veis. Voy cogiendo cositas. Y tengo pendientes también. Muchas peticiones de vídeo. Pero bueno. Ya habéis visto que en mi agendita. Ya me lo voy apuntando todo. Y poco a poco iré haciendo. Pues nada. Chicas. Un besito. Hasta la próxima. ¿Qué? Ya. Ya.